...militantes del Partido Comunista que al momento de sumarse al gobierno de la nueva mayoría abandonan nuestra universidad que culmina años después con una quiebra con la liquidación de todos los bienes inmuebles como lo son la venta de todas las sedes con todos los funcionarios y académicos despedidos y claramente con más de mil estudiantes abandonados por culpa de una patética administración provisional y una administración de cierre. No buscamos quebrar el movimiento estudiantil, lo queremos dejar en claro ni ganar protagonismo para fortalecer intenciones partidistas o personales como la mayoría de los dirigentes de la CONFET. Venimos a denunciar que las organizaciones que dicen representarnos están coaptadas por poderes que no velan por las demandas ungentes del estudiantado a tal nivel que en esta ocasión no se ha dicho una palabra de la Universidad de Arsí como están ustedes todos testigos de estrés. Y la humillante situación de su comunidad por un patético manejo de los representantes del Ministerio de nuestra institución Sandra Beltrami que está atrás mío, actual vocera de la CONFET que nació cuestionada durante todo este tiempo por el estudiantado Arciano en parte porque lleva más de tres años sin dejar su puesto de presidencia sin convocar a una asamblea sin presentarse ante los estudiantados ante el estudiantado para darnos explicaciones ella se ha abocado a construir una carrera política sobre el cadáver de nuestra comunidad al mismo tiempo que no se ha pronunciado nunca sobre el lucro de nuestra institución siendo cómplice de éste y haciendo cómplice a la misma CONFET que durante el gobierno de la nueva mayoría nunca mostró intenciones de velar por los derechos de los estudiantes de Arci dejándonos en desmedro mismo de la salvaje educación neoliberal de mercado ante este panorama como estudiantes de una universidad crítica abatida por el Ministerio de Educación chileno y traicionados por el organismo estudiantil que dice proteger y representar los intereses de todos los estudiantes de la educación superior llamamos a participar a todos los estudiantes universitarios y secundarios que no estén de acuerdo con los discursos conciliadores de grupos como la CONFET o la CONES a la contramarcha convocada por el MESEM y el Frente por la Educación Pública que serán los CERES y que nos estamos juntando ahora mismo que irá desde los CERES hasta el Ministerio de Educación pues es momento de levantar un discurso estudiantil clasista comprometido con los estudiantes que son víctimas de la violencia de un sistema educativo construido en dictadura que nos vulnera día a día muchas gracias